Ea, ¿puedo estar la Lucy? Nuestra manager. Más dulce que la mierda. Hola. Hola. Lucy, ¿no? No. Ten cuidado que es mi hermana. No la vaya a mirar en plan guarro que te reviento la cabeza. ¿Qué? No, no. No, no, hombre, no. La miraría. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Que te parezco feo? No, no, no. ¿Estás llamando fea a mi hermana? Que le dejes hablar a él. A ver. ¿Te parezco feo o no? Sí. A ver, a ver. ¿Qué? ¡Qué broma, pilla! ¡A ver, pilla! Claro, claro, qué broma. Pero mi hermana ni tocarla. ¿Qué dices tú? Tendría que haber visto bueno, ¿no? ¿Sabes cuando te entra en la cabeza que yo me enrollo con quien me salía del papo? ¿Qué dices? Mira que eres feminista. Qué pesado, que es solo un insulto, bilipollas. Ala, me voy pa' acá. Operación Camarón. Tra, tra.